Continúan en aumento los casos de dengue en el departamento de Cortés, a pesar de las intensas campañas de lucha por parte de autoridades. 1.500 422 casos se registran en los diferentes municipios, a excepción de San Pedro Sula. Estamos ya presentando cifras ya esta semana, 15.422 casos. Esta semana última nosotros tuvimos un descenso en los casos, pero hemos estado haciendo un trabajo en nuestros establecimientos de salud, haciendo captación de casos. Hemos estado trabajando fuerte con los diferentes alcaldes, los diferentes mesas intersectoriales en lo que es eliminación de criaderos. Usualmente para estas semanas casi siempre más bien se tiene un descenso en lo que son las estadísticas. Y estamos haciendo un trabajo arduo de prevención, pero no quisiéramos que la población se confíe en lo que es la eliminación de criaderos, en lo que es asistir a nuestros establecimientos de salud, porque estamos esperando siempre aumento de casos en las últimas semanas de agosto debido a la lluvia y esperamos aumento de casos en lo que es septiembre y octubre. Entre los municipios con mayor incidencia se encuentran 7.219 casos en Choloma, en Villanueva 2.192 y en Santa Cruz en el tercer lugar lo ocupa con 2.004 casos, cifras que según autoridades han disminuido. Como lo pueden cámaras, Héctor Mengíbar les informó Román Paz, Noticias 6. Gracias por ver el video.